Aproximadamente a las 3 de la mañana con 30 minutos, en las calles Lourdes, Rowles y Socorro Huereca, de la Colonia 20 Aniversario. Lugar a donde acudió la autoridad ministerial, toda vez que ahí se localizaron dos cuerpos sin vida, uno en el interior de un vehículo máxima de la línea Nissan, de la marca Nissan, el cual fue identificado con el nombre de José Luis Perales Ábalos, tenía 30 años de edad, y vivía en la calle Tercera de la Colonia Centro, aquí en Chihuahua. El cuerpo sin vida, en este caso de José Luis Perales Ábalos, está en el interior del vehículo, pero en el exterior está otro cuerpo sin vida, de persona que aún está en calidad de desconocido. Gracias.